Ahí empezamos a grabar, hermosa clase. Y ahora se nos fue Lilia, ¿dónde está? Sí, se desconectó, me parece. No, no la veo. No, no se ve. ¿Desponectó? ¿Sigo Miriam? Yo soy Miriam. Ah, ahí estás. Ok. Entonces falta Lilia. Estoy encantada, pero no sé nada. Vivo en una familia de artistas, pero no. El anterior cuatrimestre hice un curso de mandala, pero más que nada, no por el hecho de pintar el mandala, sino toda la historia que conlleva, se learon a los días de hoy, el mandala. Ahora que es muy interesante. ¿También así acá en virtual o lo hiciste presencial en algún lado? No, no, soy todo virtual, porque acá en Mar del Plata yo tengo otras actividades. Soy martillera pública y la verdad que no tengo tiempo para presenciar demasiado. Así que todo lo que hago siempre trato de hacerlo. Me caí. Bueno, esperen que voy a... ¿Se cayó literal o se cayó del coso? No. O se cayó de las redes nomás. Gracias. Silvia, ¿te puedes caír? Ahora estoy, sí, ya estoy. Nadie ha caído. Bueno, vamos a empezar. Hoy lo que vamos a hacer es un reciclado sin portarretratos. Que alguna de las chicas me había preguntado de qué material podía ser el portarretrato. Y puede ser de plástico o puede ser de madera. Es preferible de madera porque es más noble. Pero si es de plástico también se puede utilizar, se puede reutilizar. Bueno, yo les cuento cómo vamos a empezar. Acá tengo un cuadro, un portarretrato. Mi familión. Lo que vamos a hacer, le vamos a abrir las solapas que tienen atrás. Vamos a sacar la foto, vamos a sacar el vídeo y nos vamos a quedar solo con el marco. No estoy haciendo eso, estoy quitando las solapitas que tienen atrás. Vayan haciendo eso. Algunas ya veo que lo hicieron. Entonces, cualquier portarretrato que tengo, lo puedo reciclar. Si no me gusta el color, si se estropeó, si ya me cansé de verlo así. Ahí me quedo. Tengo una pregunta, perdón Lilia, de que empieces. Y los niquelados, ¿te acuerdas que se usaban tanto esos plateados? Que yo tengo un montón y los tengo ahí guardados porque no se usan ahora. ¿Se pueden? Sí, los niquelados, así como nosotros ahora. Vamos a tomar una lija y vamos a lijarlo. Ustedes lo que van a hacer ahora es tomar una lija, vieron que yo les pedí lija, una lija fina y vamos a empezar a lijar. ¿Para qué? Un poco para remover esa pintura. Si es que tiene pintura. Y si no, para darle un poquito de rugosidad y que la pintura se agarre, se adhiera al material que vamos a trabajar. Con el niquelado. Lilia, pasa lo mismo. ¿Cómo vas a tomar? Lilia, ¿vos me preguntaste? Sí, yo te pregunté. Claro, no tengo ninguno ahora acá, pero me acordé. Bueno, entonces vos lo que vas a hacer es lo mismo. ¿Los vas a lijar? ¿La pintura de acá está pintada? ¿Cómo? ¿Por qué? Chicas, el niquelado, cuando vos lo eliges, ¿qué va a pasar? Se va a poner rugoso. Si es del plástico, pasa lo mismo. Yo lo lijo y el plástico se va a poner rugoso. Entonces, ahí le vas a pasar, o le van a pasar, como vamos a hacer ahora. En ese caso, por ejemplo, que el nido es oscuro, le vamos a pasar. Primero lijemos bien, para retirar. Fíjense que este que tengo yo, es el contra oscuro. Y yo ya le voy limpiando un poco ese... No sé si se nota. Bueno, entonces, todo lo que vas, vamos a ir raspando con la lija. Lijamos. Para ir levantando la pintura. Si fuera el plástico, lo mismo. Si fuera el niquel, lo mismo. Va, niquelado. Porque no hay niquel. Es niquelado. Es una pintura. Por ejemplo, este marco que yo tengo es muy sencillo. Es una varillita. Pero, por ejemplo, trabajé con otro. Ay, me tienen rugosidad. Bueno, eso. Ustedes después, si quieren, nos pueden dar varios colores. Tiene como molduras, este. Así como molduras. Por eso, os lo pueden pintar. Todo un solo color. Bueno. Después, esperen que voy a... Bueno. Cuando lija, después lo limpia con un trapito. Para sacarle. ¿Húmelo o no? No. Ya con un trapito. Con un trapito seco. Ya va a estar. Con un trapito. Ojo. No. 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 Awesome. este que tengo yo acá me cansó que sea tan oscuro entonces después voy a buscar un color voy a tirar los restos de lo que quedó listado acá ya vuelvo así claro etc 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 Gracias. 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 No hace falta, chicas, que lleguen a que queden la madera. Es levantar un poco la pintura, miren el nido. Yo no sé, yo no me veo, chicas, acá. Sí, se te vea. Bueno, sé que yo le saqué un poco. Quedó así más blanquito. Bueno, yo ahora voy a preparar. En una base tengo un poquito de acrílico blanco. ¿Para qué? ¿Para qué? Y lo voy a pintar. ¿Para qué? Para que quede este color quede neutro y después tome bien el color que yo le quiero poner. Entonces, ¿ustedes terminaron de lijar? Limpian, lijan, limpian con un trapito. Blanco, entonces. Primera mano, chicas, blanco. Porque después yo voy a elegir el color que le quiero pasar. Si yo le dejo, por ejemplo, en mi caso, este color que tiene el de base, que es re oscuro, y yo le quiero poner un rosa, el rosa no va a salir. ¿Blanco directo, acrílico o diluido? Blanco directo. No, blanco directo. Bien. Fíjense que quede todo tapado. Todo lo que tenga moldura. Pincel grande. Sí, tiene que ser una pinceleta. O un pincel más o menos grande. Si no tienen, van a tardar más tiempo, pero no importa. Vamos pintando todo. Me van diciendo cuando van terminando. ¿Cómo es acrílico? el acrílico se seca rápido que vamos a hacer igualmente vieron que yo les pedí un secador como estamos haciendo esto por internet no les pedí un secador entonces me voy a estudiar con el secador para que la pintura se quema rápido y poder seguir con el trabajo no hace falta que le pongan mucha cantidad de pintura es para tapar la base del portavoz o sea que no importa si no queda tan parejo no, no no importa que no quede parejito después cuando le pongamos las otras pinturas sí ¿por qué? porque nosotros lo que vamos a hacer acá en este reciclado de marco es una pátina ¿sabes que va a quedar como antiguo? sí sí depende de los colores que elijamos puede quedar como antiguo puede quedar como una madera que salió del mar puede quedar como una madera envejecida una madera distinta vamos a esperar un ratito ustedes ustedes hagan tranquilas vayan pintando fíjense chicas que yo no pinté tan parejo es para darle esa manito de blanco encima por lo menos acá nos tocó un piedad que no va a secar nunca Lilia ¿de dónde sos? yo soy de Ramos ah de Ramos dijiste re bien ¿cierto? sí hay mucho pedado acá me voy a sacar bueno ¿cómo van? no me cuentan nada estamos muy entretenidas de verlas trabajar me cansé chicas qué bien es muy lindo yo vivo con un artista plástica así que algo ¿sabés? no pero que se consente se consente seguramente lo hacen compre los materiales seguro qué bien yo bueno hay que secarse entonces yo mientras ustedes siguen voy a secar voy a poner así voy a secar mi trabajo ¿tienen secador de secadora? ¿secador de pelo? sí voy al baño bueno entonces yo voy a empezar voy a empezar a secar el mío van a escuchar un ruido yo voy hasta el baño así no traigo el secador acá por el enchufe ya ven ya ven aire frío o aire caliente lo que sepe más rápido el mío va con aire frío porque con aire caliente el frío es igual el tema es que seque disculpen ahí hubo tres chicas que ingresaron recién que no no aparecían así que ingresaron dos o tres personas más disculpen Lili sería Virginia Virginia y Judith ingresaron recién no me aparecían en el para admitir así que recién por el whatsapp así que bueno les comento por si quiere volver a repetir algo disculpen escuchan ya entraron si ya las veo ya las veo bueno Miriam y Judy tienen su portar de trato están muteadas y sin cámara y bueno eso se ve te voy a a ver mira que apagó hola no quería saber si me había una Virginia y Judy quizás escuché lo que yo lo que yo hice fue desmontar la 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 lo que pasa que cambié de celular y este es nuevo no sale mi foto bueno pero vos no besas a nosotros y besas a mí como Judy yo le veo a usted bueno entonces miren lo que van a hacer si tienen ahí los portarretratos este es el que estoy listando yo lo van a listar todo otra vez otra vez no a las chicas que entraron recién les estoy explicando ah sí sí yo les estoy explicando yo he seguido todas las explicaciones sí sí ah bueno bueno sí bueno entonces yo pensé yo pensé que no había visto las explicaciones iba a explicar otra vez bueno seca seca bien bien la pintura bien sequita tiene que estar vieron que el acrílico seca enseguida el mío ya se secó lo pinté escuchen lo pinté miren de un lado y del otro esta sería la parte de atrás yo atrás no lo pinté bueno después lo pinto chicas van bien porque no me dicen nada ay Virginia está levantando la mano no sé si le quiero hacer alguna consulta yo lo pinté adelante no lo voy a pintar de atrás porque si no no voy a poder hacer la técnica después en todo caso lo pinto de atrás igual la parte de atrás lo que pueden hacer es después pintarlo de un solo color porque atrás no tiene sentido hacer la parte con hacerla adelante ya está después sí Virginia tiene la mano levantada posiblemente se quiera no se ve claro Virginia por favor desmultiate sacate el micrófono para poder este hablar yo no lo puedo hacer desde acá escuchar Virginia me parece que no escucha tampoco a ver si le escribo y se da cuenta Virginia no se ve Bueno, chicas, ¿cómo es? Yo les voy a explicar cómo es la pátina. Ahora nosotros tenemos que elegir dos colores. Yo, por ejemplo, elegí rojo y naranja. Pueden elegir rosa y blanco, pueden elegir azul y verde, pueden elegir lila, azul, qué sé yo, los colores que se le ocurran a ustedes. ¿Por qué dos colores? Yo les voy a explicar. ¿Y por qué les pedí el secador? Porque como lleva varias manos de pintura, vamos a ir pintando y secando para poder hacer la pátina. Este es un trabajo que, si lo dejamos secar, nos lleva varias horas. Por eso es que yo les pedí el secador. Porque si no, en dos horas no se puede hacer. Hay varias formas de hacer el patinado. Yo hoy les voy a enseñar una, las formas de hacerlo. ¿Qué es la pátina más común? ¿Y qué va a hacer esa pátina? Vieron ustedes que cuando vemos los muebles patinados, tienen dos colores. No sé si se fijaron. Hay un color de base y hay otro. Bueno, por ejemplo, yo voy a elegir hacer la base de color rojo. Ay, no encuentro. Se ve que se me cayó. Acá está. Esperen que desaparezco un poquito. No tengo el número, mamá. Yo te pasé el número. No lo tengo, señorito. Bueno, entonces, Virginia, ¿querés preguntar algo? No, 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 mire, justo me vinieron a buscar, así que estaba atendiendo y no, no pude ver nada. Encima está corriendo un sonda que está vuelta y vuelta para mí. Así que yo le veo nomás, le voy a mirar y para después hacerlo. Ah, bien. Sí, acá nos dijeron, ya que había un sonda barco. Me decía mi mamá. Sí, sí, está, no se imagina. Tormenta de tierra. Sí. Qué bárbaro. No, le estaba contando a las chicas que vos me contás. Vení, asomate. Agáchate. Ella es mi mamá. Qué linda. Hola. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo te va? Qué bueno, qué linda. No escucha porque yo tengo puestos los auriculares. Y te están saludando a las chicas. Bien, bien. Bien, bien. Ah, ¿cómo está? Mucho gusto de conocerla. ¿Cómo está? Mucho gusto de conocerte. ¿Te escucha? Sí, te escucha. Saluda a las chicas. Hola, chicas. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo andas? Buenas tardes. Aprendiendo algo lindo. Qué hermoso. Sí, sí, hay que aprender y hay que tratar de hacer algo. No quedarse quieta. ¿Hace bien? Sí. Sí, así que sigan adelante que está bien lo que hace. Sí, sí. Sí. Bueno, hermoso, hermoso. Hermoso todas las actividades. Todas. Todas las actividades son muy lindas. Bueno. Y es el portareto. Está la Issa que sale un bebé. No más de los veintidós años. Uh, sesenta y dos. Qué bueno. No, no veintos. No, no veintos. No, no veintos y está bien guapita. Está bien guapita. Está linda. Sí. Yo los martes doy un taller y ella participa del taller. Ah. Está cuidando su cuadro. Ah. Qué bueno. Qué lindo. Qué bueno. Qué bueno. A ver, Bárbara. Sí. Qué lindo. Bien. Entonces, a ver si puedo sacar. Oye, le quiero otro color. Chica, pude que nos sale. Gracias. Gracias. Voy a hacer así. Voy a hacer naranja. Y voy a poner uno. Bueno. Entonces, ahora que voy a hacer yo. Le voy a dar la mano. Del color que se va a ver menos. Primero, le voy a dar una mano de este color que es el que va a quedar abajo. Ahora yo les voy a explicar. Entonces, ustedes eligen el color que se va a ver menos. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Entonces, yo voy a pintar. Yo elegí estos dos colores. Bien. Elegí ocre y elegí naranja. Voy a poner el ocre abajo. Y los voy a secar otra vez con el secador. Así que ahora, ustedes elijan un color que es el que va a ir debajo. Y después, mi portarretrato, el color que más se va a ver va a ser el naranja. Porque es el último color que le voy a poner. ¿Sí? Sí. Después les digo cómo se hace para que se vea uno y otro a uno. Cómo se hace la pátina. Entonces. Pinto ahora. Chicas, todas ya pintaron de blanco y secaron. ¿Sí? Pintan todo con el color de base. No te escuché a mí. Te pinta todo el... Pinten adelante. Así hacemos más rápido por el secado. Después, la parte de atrás la voy a pintar. Pintan el frente y los bordes. Yo estoy pintando el frente y los bordes. Los bordes de los costados de afuera y los bordes internos. Si yo no le hubiese puesto el blanco, por ejemplo, este color, quedaría distinto. Todos los trabajos que nosotros hacemos con pintura de acrílico. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer... ¿Vieron los...? ¿Cómo se llama? Ay, esperen que mi papá se olvidó la camilla abierta. Por ejemplo, si ustedes quisieran hacer algo con fibro fácil, siempre antes que tienen que hacer, pintarlo, lijarlo, limpiarlo, sacarle todo lo que queda de lo que lijamos y pintarlo de blanco. Y después, si esté seco el blanco, pintamos con otro color. ¿Por qué? Porque si nosotros pintamos sobre la madera, el fibro fácil, sin haber lijado y sin haber repasado blanco, chupa mucho y se pierde el color que yo estoy usando. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Y si fuera los otros materiales que habíamos dicho, plástico o niquelado lo mismo? Sí, se pinta siempre blanco. Sí, igual. Siempre, chicas, el acrílico se usa sin agua. No se rebaja el acrílico. Y si es plástico, con las lijaditas son suficientes para que muerda y no se... Con el vidrio, chicas, con el vidrio pasa lo mismo. Ahora les voy a mostrar yo un frasco de vidrio que pinté con acrílico, que tiene por lo menos 10 años. Ahora se los muestro. Así ustedes lo ven como que lo vean. Ah, bueno. Este vidrio es lo mismo. Le di una mano de lija a todo el frasco y después le di una mano de blanco. Y después recién empecé a pintar con los otros colores. Esta es una técnica. Ahí lo que yo hice es como un trapeado. Es distinta de esta que vamos a hacer hoy. Pero esta es como la base de todo lo que yo quiero pintar, que sean materiales, plástico, vidrio, fibro fácil, madera, madera, los cajones de manzana. ¿Vieron los cajones de manzana? Yo, por ejemplo, le hice a los chicos un carrito para guardar los chiches a mi nieto, con un cajón de manzana que después le puse rueditas. ¿Y qué hice? Lo elije todo. Le hice el trabajo que vamos a hacer nosotros en los marcos. Lo elije todo. Lo limpié. Le pasé blanco. Y después sí le pasé los colores que yo quise que tuviera. Ese, el cajón ese. Voy a secar, van a escuchar el ruido del secador porque voy a secar este. ¿Van bien? Sí. Sí. Chicas, siempre que pinten acrílico, con acrílico, siempre traten de usar ropa vieja. ¿Por qué? Porque el acrílico mancha y no se sale más. No se saca. O se ponen un guardapolvo, lo que tenga. O se ponen un guardapolvo, lo que tenga. O se ponen un guardapolvo, lo que tenga. me perdí lo último que dijiste que cada vez que pintáramos con acrílico no sé qué dijiste que cada vez que pintaran con acrílico que usen siempre y que una roca llene a un guardafol porque el acrílico si les manchan después no sale ah, ok de las manos también es bastante difícil esto lo vamos a hacer en tiempo récord porque en realidad nos llevaría más tiempo nos estamos ayudando con el secador pero ustedes lo que pueden hacer es un día por ejemplo quieren hacer varios ¿cómo se llama? corta retras un día lo lisan y lo pintan de blanco otro día le pasan la primavera nos la dejan secar y después le pasan ahora van a ver dónde está el secreto de esta telita ¿vieron que yo les pedí vela? sí bueno ahora van a vivir en iglesia ¿para qué nos pidió vela? nos va a hacer pedir prender la vela a un santo no tampoco se cortó la luz sí, no la verdad que internet con vela es medio difícil sería imposible iba a decir es imposible igual chicas las chicas de red ¿cómo se llaman? después lo cuentan el video entonces queda en youtube queda en facebook entonces ustedes después se meten y lo pueden ver voy a tener que hacer eso hoy no voy a poder bien bueno ¿cómo van con la segunda mano? bien ya está yo chicas hice ah perfecto yo hice trampita porque este coco es finito lo hago rápido la que tiene más la que tiene más ancho este tarda un poquito más diría ¿el secador es difícil si es en frío o en caliente? sí fíjense me parece que en caliente le va a secar más rápido pero fíjense ustedes eso yo lo tengo que poner en caliente porque el mío está viejito y anda solo en caliente frío no tengo bueno fíjense chicas yo pinté frente pinté bordes bordes y pinté bordes interno este es finito porque esto de acá atrás yo no lo pinté después le doy un color así podemos trabajar el frente que es lo que nos interesa siempre los trabajos tienen que quedar prolijos entonces fíjense ustedes acá que se me manchó la parte de atrás con este ven se me manchó con el ocre entonces yo después que terminemos que hagamos la pátina todo si quiero le doy una capa en naranja una capa en ocre pero que quede prolijito o blanca pero que quede prolijito si si el tema el tema del reciclado es muy interesante ¿por qué? porque el reciclado nos ayuda a este recuperar aquellos objetos que nosotros quizás en otra época hubiésemos tirado ensuciamos el planeta entonces el reciclado nos hace vivir también mi objetivo uno de mis objetivos es ese poder vivir en armonía con el planeta entonces todo aquello que se pueda recuperar se recupera nada se tira todo se transforma voy a tirar bueno esto no esto si tengo que tirar que es el agua sucia de la pintura ahora voy lo que es Gracias. Puede ser, si ustedes miraron, yo las fotos que puse para hacer este... ¿Alguien tiene el micrófono abierto, chicas? Si no, cierren y solo abranlo para hablar. Porque si no, salen los ruidos de la... Sí, no puedo identificar cuál es, pero bueno. Perdón, chicas, yo me voy a tener que ir, así que voy a seguir te viendo después, Lidia, por lo que queda grabado. Dale. Sí, Lidia, cualquier cosa me preguntás, ¿sabes? Con las ganas de seguir haciéndolo, pero bueno. Sí, sí, por supuesto. Después sigo viéndolo. Un beso grande, gracias por estar. No, gracias por todo lo que nos enseñó siempre, me encanta. Chau, hasta luego, chicas. Chau, chau. Bueno, me van diciendo si van terminando, si ya pudieron secar, así seguimos con el próximo paso. Sí, ya secamos. ¿Ya está? Sí, sí, ya está. Bueno. Próximo paso. La vela. ¿Qué vamos a hacer con la vela? Vamos a pasar en distintos lugares del marco, vamos a frotar, pero localizando en lugares la vela. Yo a ver si se los puedo mostrar, por ejemplo, yo localizo acá, localizo acá, puede ser más ancho, puede ser más angosto, acá quiero hacer una línea. No se puede ver, no, no lo van a ver, porque la vela, cuando yo la paso, queda transparente, por eso. Claro, pero no se veía, no lo veíamos en el video ahí. ¿Ahora lo ven? Ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces, froto, por ejemplo, yo, froto acá, froto acá, acá lo hice más ancho y más cortito, acá elijo hacer una sola larga, así, y froto. Con la vela, acá elijo hacerle más gordito, acá otro más gordito, acá otro más gordito. Entonces, eligen distintos lugares del marco y le pasan vela. No se va a ver la vela porque, ¿qué pasa? La vela es grasa, es cero. Sí. Entonces, cuando yo paso la segunda mano de pintura, lo va a cubrir, la voy a secar, y después lo que voy a hacer, con una lija, suavecito, pasarla por arriba del trabajo. Entonces, todo lo que quedó pegado en la vela se va a levantar, por eso yo les decía, se va a ver el color de abajo y el color que le hice arriba. Y queda la pátina. Eso es la pátina. Yo les voy a buscar, chicas, un banquito, que yo le hice pátina para que ustedes lo vean. Así, antes de que le pasemos la segunda mano. Ah, no, vamos a hacer así. ¿Le pasaron ya la vela? Las que están haciendo el trabajo en directo conmigo. Estamos pasando la vela en algunos lugares. Perfecto. Me avisan cuando termina. Yo voy a adelantar ya, pasándole la segunda capa de color. Fíjense, yo estoy pintando ahora con el otro color que elegí. ¿Lo ven? Sí. Pinto al costadito. Con el segundo color que elegí. Le pinto el borde de afuera y le pinto el borde interno. Gracias. Le pinto al costadito. ¡Sí! ¡Eso! ¿Se escucha la música que puse? ¿Se escucha la música o no se escucha? No, yo no escucho. No, la música no se escucha. Sí, ahora sí. Con razón no me decían nada de la música. Porque no la escuchaba. No la escuchaba. Ahora tampoco se escucha. ¿No? No. Ahí empieza un poquito parece. Ahí sí. Bueno. Mientras que voy a hacer, yo voy a traer el banquito para que ustedes vean cómo queda el patinado terminado. Ya vuelvo. Sigan trabajando ustedes. Gracias. 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 Bueno. Este es un banquito. Esperen que me pongo la conexión. que yo tenía, que era viejísimo, le hice un collage en la parte del asiento y en la parte de las patas. ¿Ven que tiene hecho patina? Sí. ¿La llegan a ver? Sí, se ve. Sí, se ve. Se ve la y después la siguiente mano fue amarillita y se ve todo el amarillo, no amarillo, sería ¿qué color sería? ¿Qué no? ¿Un crema? Sí, crema. Entonces le pasé crema y después ¿qué se hace? Una vez que está bien seco, con la lija le vamos a pasar a todo el trabajo y va a ir saliendo la pintura que no se queda pegada a la vela y nos va a quedar el color de abajo. Precioso. Bárbaro. Le hice acá en el medio. Bueno, todas las patitas le hice así. Entonces, la idea mía ¿cuál es? Yo les cuento. Podemos hacer, volver a hacer, a utilizar este marco. ¿Cómo? ¿Cómo? Por trato. O podemos utilizarlo de una forma diferente. Vieron que yo les pedí hilos, les pedí brochecitos, o lo que ustedes tuvieran. Entonces, después les voy a enseñar otra forma de utilizar el marco, que se puede aprovechar para poner varias fotos o lo pueden poner en la cocina. Yo no tengo hecho ninguno porque los que tenía hechos los regalé. O en la cocina para poner notitas, o en el dormitorio para colgar aros. Después ustedes le van a dar la utilidad que quieran. Ahora, vamos a terminar de secar la segunda mano con el secador, y vamos después a pasar la lija. Voy a pasar a hacer eso yo, y voy a secar. Bien. Tome. 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 Gracias. ¿Por qué? Porque como ya después vamos a tener que resigar la pintura para que no se empaste la lucha que no se trata que esté bien secida. Por eso yo digo es un trabajo que hacemos en dos horas, pero que debería llegar a dos días. Pero yo dije, ¿Cómo se los enseño a las chicas para que lo puedan aprender rápido, doctora? Bueno, un sol secador de pelo. Gracias. Gracias. Ahí está. El mío ya se secó. El tema es que yo no me veo acá. No puedo saber cómo sale. Se ve bien el cuadro. ¿Se ve? Porque yo no me estoy viendo. Lo tenés delante de la boca. Sí, pero ¿sabés qué pasa? No me veo yo. Ah, yo no me veo. ¿Qué estás en el celular? No, no, no. Estoy con la compu pero no sale el cuadradito. Fíjate arriba a la derecha. Estoy con eso. A ver. Pero se la ve bien, Liliana. Se la ve bien. Ahí. Pero ella. Ahí, ahí. Ahí me encontré. Bueno. Qué suerte. Que no estás perdida. Ahí. Yo ya lo tengo sequito. ¿Ven? Ya no me mancha. Está todo bien. Le pinté los bordecitos a los costados. Le pinté los bordecitos adentro. Esto que ustedes ven acá es el borde que darían las fotos. Igual no se ve. O no. O si van a usar la propuesta que yo les traje que es distinta que es para reciclar el cuadro el portarretrato y no volverlo a usar con una sola foto. Bueno. Chán, chán, chán. ¿Terminaron de pintar? Yo las veo todavía pintando. Las espero un ratito, chicas. Digámenme ustedes. Patri, no te escucho porque estás. ¿Cómo te hagas? Y Ani, está bien. ¿Y Ani? Ah, está pintando Patrita. Y Clelia también. Bueno, pinten tranquilita. Vayan pintando. Sigan, sigan pintando. Ahí va. Pinto la mitad. Bueno, vos querés pintar la mitad así. Perfecto. Así. Así. Después lo seguís para hacer el resultado. Perfecto. Para hacer el resultado. igual vamos bien. Vamos bien con el tiempo. Yo le puse la música para que no se ocupa. está bien Lili ahora vamos a secar bueno y te quería comentar que la tengo a mi mamá que tiene 90 que está participando con nosotros ah que bien oye Celia de las madres hoy es Celia de las madres cómo estás linda está practicando con nosotras claro va aprendiendo viste lo que yo te decía mi mamá también hace eso está bueno por eso tenemos que decir con orgullo que somos viejas somos viejas que nos gusta hacer cosas que nos gusta crear que nos gusta reinventar en un taller del linaje de sanación materna decían que las mujeres de nuestra edad somos mujeres sabias claro claro que sí este porque nosotros ya hemos vivido hemos criado las que hemos tenido hijos hijos las que tenemos nietos nietos y sabemos de un montón de cosas que cuando éramos jóvenes sabíamos un poco menos entonces no habíamos vivido la experiencia de vida las cosas que cada una fuimos pasando nos hicieron lo que somos hoy y ese conocimiento yo me acuerdo de chicas que yo era chica y mi abuela me decía este ella era del campo entonces eran todos yuyos todos y yo le decía ay abuela tomá una pastilla que esa pastilla y con una pastilla ya solucionás todo y ahora chicas yo estoy con tesitos de estos tesitos y digo ay si mi abuela me viera este diría viste nena porque ellos me decían ah viste nena que el té hacía bien que el té es más sano que todos los remedios eso que vos me decías que tomen pastillas si porque las pastillas te arreglan de un lado y te enferman del otro mira yo ya estoy aburrida yo desde el año 72 que hacía homeopatía homeopatía y medicina energética pero bueno mi médico y amigo falleció hace un año y medio y me quedé sin médico y con el asunto de la operación de la pierna por supuesto que me lo tiene que hacer una alópata porque los homeópatas eso no operan en general bueno yo no te puedo explicar cada pastilla que me dan algo se me descontrola estoy ahora con las piernas hinchadas que no te puedo explicar también por eso aparte estoy en la cama pero Tomás en lugar de en realidad no es un sistema de salud sino un sistema de enfermedad porque no te curan te mantienen ¿viste? bueno porque todos los remedios tienen contraindicaciones si si es cierto si yo también hago homeopatía yo me trato con homeopatía y por supuesto alguna cosa que tiene que ser medicina alópata pero si no trato usar pero bueno viste son costumbres son formas no pero yo por ejemplo el médico homeopata yo una vez yo una persona muy sana soy la verdad hasta ahora nunca he tenido problemas de enfermedad no estaba ni operada de las almídalas que de nuestra generación las almídalas que las sacaban enseguida bueno no tengo presión no tengo diabetes nada y vos sabés que que mi médico homeopata una vez que tuve una infección en las vías urinarias no se me iba no se me iba con lo que me daba de homeopatía me dijo bueno basta tomás un antibiótico y después limpiamos el cuerpo viste claro si cuando es necesario ellos te lo dan si si bueno yo hablé todo esto para darle tiempo a las chicas a que se caras está bien bueno ahora que vamos a hacer vamos a agarrar la lija que tenemos cada una y le vamos a pasar muy suavemente para sacar esos restos de pintura que recién pintamos y que ya está seca y que aparezca a través de la cera que nos dejó que se pegara la otra pintura que aparezca ese color que pusimos abajo vamos a ver si nos sale vamos claro que sí que va a salir a mí me da un poquito de toda la humedad y acá en Buenos Aires hay mucha humedad que hoy está rico si en general todos estos días viste pero si hoy que levantó un poco la temperatura que no hacía tanto frío se siente más la humedad acá es decisión de cada una si le quieren si lo quieren fijar un poquito más o si lo quieren dejar ah que bien muy bien va si lo quieren dejar más clarito o si lo quieren dejar si se les empasta la lija porque seguramente no está seco como debería estar porque tiene que estar bien bien seco este si quieren prueben un pedacito y mañana lo terminan de lijar o si no este vayan corriendo ven como se me empastó la lija si fuera que está bien seco no se empasta si entonces este yo lo voy a hacer porque es un trabajo que quiero que ustedes lo vean terminado pero si ustedes quieren mañana le pasan la lijita este yo voy a tener que dejarlas porque se me está acabando la batería del celular ya no tengo más esto es lo que hizo Clevia Clevia perfecto perfecto mirarlo después y ahora después que va el barniz se le agua yo después chicas suban las que no me conocen yo les pido a las chicas que suban al whatsapp los trabajos terminados la lija se pasa en círculos o recta no como va la madera mirá chau hay que que no me hace te vas Estela Estrella no Estela no no yo no estaba saludando a la señora que decía chau la semana que viene buen fin de semana buen fin de semana bueno yo el mío ya lo terminé yo elegí ese color rojo naranjita no sé qué colores y abajo le había puesto oscres ¿se acuerda? sí ahí está a mí me aparece amarillo abajo de violeta perfecto perfecto es como se ve queda precioso sí es muy sencillo es muy fácil de hacer bueno bueno yo veo que tengo bastante ¿cómo se llama? no se me ha secado bien pero bueno mañana le doy una lija ¿cómo sigue esto? yo puedo poner la foto que tenía con un marco renovado la foto que tenía con un marco distinto ¿se acuerdan? el marco que contiene sí sí bueno o ahora yo les voy a enseñar otra posibilidad ¿qué es? antes de seguir Lilia una preguntita después que después que terminás de lijar todo ya está lista la lijada ¿qué haces? ¿le pasás el barniz al agua? le pasa el barniz se le pasa el barniz al agua eso me olvidé porque claro como no se me secó gracias por recordar no pero dejalo no importa seguirlo después ya sabemos que de lo último sí pero gracias por recordarme el aire porque como sigue mojado el trabajo y yo le dije que lo terminen después recuerden pasar barniz al agua ustedes sabían les voy a contar un secretito el barniz al agua también se puede hacer tres cuartos tres cuartas partes de plasticola y un cuarto de agua revuelvo 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 y después le paso el barniz al agua buenísimo y esa plasticola es el barniz plasticola sí plasticola sí sí no gastamos hoy se averiguarda el barniz y la lata de medio litro tres mil quinientos pesos no corazón pero sabés que el barniz el que usamos acá es barniz al agua que es más económico sí no no pero es el agua pero vienen en potecitos así yo acá no lo tengo ah no importa pero lo hago con la plasticola claro patricia qué es lo que mostrás el barniz al agua ahí está ahí está ahí lo tiene mil doscientos cuánto mil doscientos lo que pasa que yo tengo en la provincia de Santa Fe ah está bien no me sale más caro miren ahí muestra este es un pote más pero vamos de viaje nos vamos las dos ahí muestra Ani muestra ven que es un poquito este es un tarrito un poquito más grande sí parece que nos vamos todos a Santa Fe y hacen una compra por mayor bueno otra propuesta otra propuesta para el portarretrato yo les voy a mostrar acá tengo hilo de yute puede ser hilo de barrilete a ver puede ser esperen que yo tengo todos los hilos acá puede ser el hilo este hilo que usamos para hacer macramé puede ser hilo sisal el que a ustedes más les guste puede ser hilo chica de que tejen hilo de tejido sí bueno entonces qué vamos a hacer con esto yo voy a elegir sisal qué voy a elegir qué voy a hacer con esto y lo sisal le voy a poner en la parte de atrás lo voy a agarrar yo tengo yo tengo engrampadora pero si ustedes no tienen engrampadora puede ser con chinche está bien le voy a poner chinche a ver si lo agarra esto le pongo aquí atrás correte más hacia el centro por favor a tu ahí ahí le pongo chinches o le pongo gramos yo soy de tanto hacer las cosas chica lo hago a ojo no me di cuenta de decirle pero ustedes agarran una reglita y miren 5 centímetros de tu lado 10 centímetros donde le quieran poner corto 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 y le puedo poner yo le voy a hacer porque hago más rápido pero te quedan 25 minutos tranqui por eso vamos haciendo despacito entonces si ustedes lo quieren ir haciendo lo hacen acá les muestro quedó del lado de atrás puesto o con chinches o con grampas o con si tienen tachuelas o clavitos lo que tengan lo clavan y después lo enroscan ahí yo acá le puse una chinche y entonces nos queda el cuadrito para usarlo de una forma diferente entonces yo que voy a hacer ah acá tengo el agujerito que viene hecho vieron que los portarretratos ya traen entonces busco ese lado y entonces ¿qué hago? acá yo tengo esto lo compran chicas en el chino en el top por los pesos que era antes ¿se acuerdan que antes era el top por los pesos bueno yo compré conseguí o tienen así con caritas yo lo usé para yo tengo hecho uno que me hice así porque me gustaba mucho el marco y lo uso para ¿sabés que? tengo aros colgados eso puede ser que le pongan aros pulseritas o brochecitos como yo le puse acá y voy a buscar ya vengo la notita por ejemplo como a la cocina ir al supermercado qué sé yo bueno está esta también buena idea se me regalaron los auriculares ay Mariel Mariel qué techo que tenés bueno entonces esperen esta habitación es la de mi hijo me imagino que vos te ibas a pintar así esto y es tan buena la pintura que no se sale ¿viste? bueno acá con la chinche me salió pero bueno ustedes ya saben que por supuesto esto esto que yo le estoy haciendo ya tiene que estar en marquito de atrás pintado prolijito yo lo hago así para adelantar bueno entonces lo podemos usar para notitas para poner fotos chiquitas varias fotos todas distintas otra idea que les doy muy bueno Patricia a ver a ver Patry para que estoy inventando otra idea otra idea que les doy vieron que los chinos o los lugares así tienen las lucecitas esas de navidad que son de colores ay mira qué precioso mira qué lindo que le queda bueno ven bueno fíjense ustedes lo que es la creatividad de cada una ¿no? porque en base a lo que yo les estoy diciendo cada una tiene su creatividad y va a hacer lo que le gusta en base a eso otra cosa también que se puede hacer es este ¿cómo se llama? ponerle lucecitas me ponen lucecitas así esas lucecitas que van a pila las más chiquitas porque miran ¿vieron las que son chiquititas que que van con pila? bueno esas también pueden ser y también chicas ustedes piensen navidad tengo un montón de portarretratos que no uso porque ya me cansé de tener no pintan les ponen esto y tienen un hermoso regalo de lucecitas lo pueden usar en la cocina bueno cada una viste les da los usos que les gusta los usos que les parece llegamos al final ¿pudieron hacer chica? quedamos cinco bueno bueno ¿ven? ahí se me había ocurrido perdón una cosa no sé si es posible pero con un alambrecito por ejemplo finito y esos brochecitos que usted le puso hasta puede ser como un portallave claro sí sí por eso con otra cosa qué sé yo se me ocurrió mucho mucho se puede dar infinidad de usos portallave qué otra cosa hacer eso hacer un cuadrito como hizo Patricia también puede ser una plaquita del corcho y uno ahí prende alguna cosita que se quiere también con chinches claro o sea le damos utilidad al marco después el marco lo usamos como queremos claro ya quedó renovado y muy lindo y si y si yo quiero seguir teniendo la foto que tenía ya cambió la cara del marco claro también para que sea secado rápido ahora no sé si ustedes vieron que está la pintura latiza lo que pasa que yo la pintura latiza es de secado súper rápido pero lo que pasa que la pintura latiza viene en estos potes y es es cara comprar en cambio un acrílico es más accesible por eso yo no les pedí pintura esta pintura latiza ¿ven? entonces ¿qué es la pintura latiza? es lo que dice es acrílico con tiza pero al ser acrílico con tiza seca más rápido esa es otra posibilidad pero no vienen en potes chiquitos estos potes gratis son más caros bueno vamos a repasar lo que hicimos ¿qué les parece? bien desarmamos el marco lo lijamos el marco dijimos que puede ser plástico puede ser pelado puede ser de marco lo lijamos bien que quede rugoso siempre le vamos a pasar una mano de color blanco de acrílico blanco con una pinceleta para poder después porque si nosotros no le ponemos eso absorbe y el color no queda secamos bien y elegimos dos colores con los que vamos a trabajar uno va a quedar de fondo y otro es el que va a quedar de frente pasamos el primer color que se seque bien pasamos la vela en los lugares donde nosotros puede ser mucho puede ser poco lugares yo puedo hacer dos o tres lugares de pátina o puedo hacer mucho después pasamos el otro color que habíamos elegido que es el que va a quedar de frente del marco después tomamos una lija y lijamos para sacar los restos de la segunda mano de pintura que estaba sobre la vela entonces ahí que nos aparece el color que nosotros habíamos pintado con la primera mano de color después que hacemos eso le sacamos como lijamos le pasamos un trapito seco para sacar esa esa lija eso que quedó suelto y barnizamos barnizamos con acrílico al agua si yo no puedo no tengo acrílico al agua o no consigo muchas de las chicas que participan a veces son de lugares donde no tienen artística no tienen accesibilidad poder comprar todas las cosas entonces ahí ya sabemos que son más o menos tres cuartos partes de plasticola y un cuarto de agua mezclo 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 que se integre bien y con un pincelito le paso a todo el trabajo te puedo hacer una pregunta y como no por eso estoy por cuanto yo suelo usar plasticola pero es blanca la plasticola o hay que comprar una plasticola de color la plasticola cuando se seca queda transparente ah bueno perfecto entonces con eso no hay problema porque la plasticola cuando seca fíjate fíjate Dani por favor le mostrase el pot con esa mano fíjate que el barniz es blanco ah perfecto entonces ahí está también nos muestra Patricia entonces después que barnizamos lo dejamos secar y ya ahí le damos la utilidad que queremos o le ponemos hibitas así con brochecitos o como dijo también puede ser alambrecitos para cuidar las llaves puede ser para cuidar aritos puede ser para chicas también lo que se le puede poner ¿vieron los alambres esos que son tipo rejilla que son rompitos si esos alambres también se le puede poner acá atrás y también se usa para poner colgar los aros o colgar cositas otra cosa que se me ocurre que se puede poner es tul porque si nosotros le ponemos tul también podemos enganchar los alitos en el tul después a ver qué otras cosas hicimos de utilidad hacemos un cuadrito como hizo Patricia o este renovamos en el caso este que si yo quisiera le pongo la foto o sea lo uso con la foto que ya tenía pero más lindo porque el otro color el otro color en realidad chicas era el que tenía ese día cuando cuando hice esa pátina entonces dije ahora ya que hago la pátina con las chicas lo cambio que yo me he descansado era muy oscuro bueno no sé si tienen alguna pregunta si quieren este yo lo que les pido sí que después salgo whatsapp una foto pongan los trabajos terminados así los compartimos con las compañeras que nos van a dar tenemos más ideas porque vieron lo lindo que tiene el arte yo siempre digo es que yo lo amo a mí el arte es es maravilloso entonces lo lindo que tiene esto es que cada una le pone su impronta personal entonces una le va a hacer una cosa otra ya cuando elegimos los colores estamos poniendo algo propio lo que eligen eso y después la utilidad que le va a dar los colores no sé lo que sea así que espero que ustedes las que mucha gente dice no se anima y dice yo que nunca agarré un pincel yo no sé qué hacer no sé si hay gente acá que se siente identificada qué voy a hacer yo con un pincel en la mano bueno este se pueden hacer cosas se pueden hacer muchas cosas no hace falta ser artistas a nosotros nos han educado de una forma en que el arte el arte que se da en los museos es lo que tiene valor y el arte que puede hacer cada una de nosotras que no se venden en el mercado que no no tiene valor y no es así porque todo arte tiene valor porque es el valor que nosotros le damos a la obra que hacemos la obra aparte la felicidad aparte la felicidad queda hacerlo la felicidad queda hacerlo sentirse que uno puede superar hacer algo que pensó que no sabía la autoestima ustedes piensan que trabajar con los colores hay color terapia así que trabajar con los colores da energía bueno muchas cosas yo le puedo encontrar sin fin de cosas chicas porque como yo les voy a transmitir todo ese amor y esa pasión esa pasión pasión bueno a ver qué se te ocurre para un próximo taller ahora ya lo tengo pensadito ya lo tengo pensadito para el mes que viene vamos a tener ponerse un ciclo vamos a tener cuatro encuentros ya tuvimos dos y vamos a tener otro a ver esperen que abro y les digo cuál es porque no me acuerdo les voy a decir la novedad a ustedes porque se quedaron hasta el final muy bien la primicia les doy la primicia chica a ver la voy a ajustar ay no lo encuentro bueno está bien ya nos vamos a enterar acá está ah no este es el que doy yo doy en un centro de jubilado es el del centro de jubilado bueno pero ya lo tengo pensado porque lo que les quiero decir es esto son eh no se llama son cuatro encuentros que organice este año uno por por mes y la idea es que ustedes lo puedan usar para fin de año para los regalitos de fin de año este ideas para hacer con cosas sencillas que tenemos en casa y que podemos usar así que puede ser que no a ver acá sí acá está no este es otro bueno está bien Patry yo me me despido de ustedes este les agradezco mucho que que me acompañen todas las todas las veces que doy que doy que nos encontramos es que a mí me gusta compartir lo que sé y espero que lo puedan aprovechar sí muchísimas gracias muchísimas gracias y esa pasión se transmita gracias gracias a todos por participar por estar gracias muy linda la felicidad Santiago y gracias a vos por mantenernos en el Zoom y yo soy de las personas que me cuesta muchísimo agarrar un pincel todavía no me he animado pero bueno me parece que de a poquito lo voy a hacer vas a ver lo que vas a disfrutarlo sí yo me dedico a otra parte del arte me gusta cantar pero bueno qué lindo bueno gracias Lilia por estas hermosas horas hermoso el trabajo gracias a las participantes y seguimos manteniéndonos en contacto a través del grupo de Whatsapp y del grupo de Somos en Red les deseo a todas muy buen fin de semana y gracias por estar bueno igualmente para vos y la próxima en lugar de poner música nos cantás ah claro ahí está bueno que sigan bien chicas gracias gracias muchas gracias chicas hermoso hermoso la mina que se lo dio chicas chicas Gracias.